Como he dicho, preciosa balada de Serbia con Selvko Joksimovich. Y nos vamos a Ucrania ahora con Gaitana. La canción se titula Be My Guest, ser mi invitado. Es una canción muy pegatiza, ya lo verán. Se presenta esta cantante ucraniana de padre congoleño, que es además compositora, Gaitana. Ha conseguido un montón de premios. Es una gran estrella, tiene mucho oficio, y la suya es una canción optimista, realmente optimista. Es un canto al amor y a la amistad. Y además es toda una bienvenida al Euro 2012 de fútbol, que se celebra en Polonia y en Ucrania. Gaitana, Ucrania. ¡Gracias! 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 Pues hoy estaba Gaitana representando a Ucrania con esta canción. ¡Se han invitado!